¡Wow! ¡Qué movimientos geniales, Marley! ¡Bravo! ¿Cuál es tu próximo truco? ¡Ten cuidado, Marley! ¡Cuidado con las enormes enrocas! ¿Estás atascado? ¡Lo siento, chicos! ¡Marley se quedó atascado y necesita su ayuda! ¡Cuidado con las rojas! ¡Empújalo, supercamión! ¡Es demasiado pesado, supercamión! ¡Es hora de transformarte! ¡Súpercamión monstruo empujará la roca! ¡Vuelve a intentarlo, supercamión! ¡Sí! ¡Se mueve, supercamión! ¡Marley, saca tu neumático de la roca! ¡Marley finalmente está libre! ¡Buen trabajo, supercamión! ¡Oh, no! ¡La roca está rodando hacia Carrie y Walter! ¡Carrie, Walter! ¡Cuidado con la roca! ¡No! ¡Miren hacia adelante! ¡S.T. ¡Usa la S.T. 3000! ¡Rápido! ¡Usa el rayo de telequinesis para detener la roca! ¡Buen rescate, supercamión! ¡Están a salvo ahora! ¡Gracias por salvar a todos, supercamión! ¡Oh, oh! ¡Mari! ¿Estás atascado de nuevo? ¡Es un hermoso día soleado! ¡Perfecto para trabajar en el campo, ¿verdad, Bugs? ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡Esa botella vacía es como una lupa! ¡Puede hacer un incendio! ¡Carl! ¡Hay fuego en la granja! ¡Tienes que ir allí rápidamente! ¡Oh, no! ¡El fuego se está extendiendo! ¡S.T. ¡Supercamión! ¿Qué transformación vas a elegir? ¿Algo que pueda manejar el fuego? ¡Por supuesto! ¡Ajá! 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 ¡Babs, estás a salvo ahora! ¡Debes alejarte del fuego! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡Se te acabó el agua, Supercamión! ¡Mira, Supertruck! ¡Puedes cargar agua ahí! ¿Qué sucede, Babs? ¿No puedes encontrar a Ben? ¿Dónde se habrá ido? ¡Ahí está Ben! ¡Él está durmiendo completamente inconsciente del fuego! ¡S.T. ¡Supercamión! ¡Ben está dentro del laberinto, pero no sabemos exactamente dónde! ¡Tienes que localizarlo rápido! ¡Sí! ¡Es hora de usar la ST-3000! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos adelante, Supercamión! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! 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 ¡Aquí! ¡Ben está detrás de la rotonda! ¡Pero él sigue dormido y hay llamas a su alrededor! ¡Ah! 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 ¡Ben! ¡Despierta! ¡Hay un incendio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Salgamos de aquí rápidamente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso estuvo muy cerca de ser una tragedia! ¡Gracias, Supercamión! ¡Salvaste el día! ¡Oh, miren eso! ¡Jugo de naranja helado! ¡Gracias, Supercamión! ¡Eres nuestro mayor héroe! ¡Buen aterrizaje, Carl! ¡Será mejor que llegues a casa y veas qué sucede! Gary estaba entregando unos troncos para ayudar a construir un observatorio. ¡Garri dejó caer los troncos! ¡No debes conducir cansado! ¡Los autos no pueden pasar sobre los troncos! ¿Crees que puedes hacer algo, Carl? ¡Garri! ¡Dado y atrás! ¡Gracias! 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 ¿Crees que puedas mover esos troncos? Parece que están atrapados. ¡Están atrapados con un poco de pegamento! ¿Alguna idea, supercamión? ¡Una transformación, ¿eh? ¡Gran idea! ¡Gracias por ver el video! ¡Una excavadora! ¡Ahora puedes recoger esos troncos! ¡Hermoso! ¡Súper camión! ¡Debes ponerlos en el contenedor de Gary! ¡Espera! ¡Marley, tienes una idea! ¡Marley, no puedes resistirte al truco, ¿verdad? De acuerdo, será mejor que llevemos esos troncos al parque. ¡Gary, ¿estás bien? ¡Oh, no! ¡Los troncos salieron del contenedor de Gary! ¡Bebé, ¿estás bien? ¡No te preocupes, bebé! ¡Súper camión puede sacarte! ¡No te muevas, bebé! ¡Súper camión usará su rayo! ¡De nada, bebé! ¡Espera! ¿No quieres ver la plataforma de observación? ¿La plataforma de observación que Ben va a construir? ¡Wow! ¡Deberíamos haberlo sabido! ¡Marley no puede resistir un truco! ¿Qué es eso, Carl? ¡Es un fantasma! ¡Ah, era Marley y su cometa fantasma! ¡No te preocupes, Marley! ¡Podemos arreglar tu cometa! ¡Carl! ¡Alguien necesita a Súper camión! ¡Vámonos! ¡Súper camión, Ben estaba contándole una historia de miedo a los bebés cuando un extraño sonido salió del laberinto! ¡Ben fue a ver qué era! ¡Los bebés lo acompañaron! ¡Entonces algo o alguien bloqueó el camino hacia el laberinto! ¡Ben y los bebés están aterrorizados! ¡Tienes que ayudarlos a salir, Súper camión! ¡Oh, no! ¡Hay un fantasma! ¡Ben y los bebés están atrapados dentro del laberinto y no pueden escapar! ¡Haz algo, Súper camión! ¡Son demasiado pesados para ti, Súper camión! ¡Oh, no! ¡Nuestros amigos necesitan ayuda! ¡Rápido, Súper camión! ¿En qué vehículo te vas a transformar? ¡Ah! 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 ¡En un supercamión transportador! ¡Ahora eres mucho más fuerte! ¡Buen trabajo! ¡Oh no! ¡El fantasma! ¡Supercamión! ¿Dónde estás? ¡Rápido, bebés! ¡Suban a donde supercamión! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Oh no! ¡Estos fardos están demasiado pesados incluso para los dos! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Oh no! ¡Él está aquí! ¡Supercamión! ¡Debes hacer algo para salvar a los bebés! ¡Oh no! ¡Ah! ¿Tienes una idea, supercamión? ¡Hm! ¡La ST 3000! ¡Eso es! ¡Hm! ¡Hm! ¡Ah! ¡Ah! ¡Así se hace, supercamión! ¡Sí! ¡Ahora veamos quién es ese fantasma! ¿Dani? ¿Fuiste tú todo el rato? ¡Bebés! ¡Tenemos una sorpresa de Halloween para ustedes! ¿Están listos? ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Bien hecho, Supercamión! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Bebé Rocky! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, lo hiciste para el Día del Padre! ¡Esa es una idea genial, Bebé Rocky! ¡Eres muy creativo! ¡Oh, no! ¡Bebé Rocky! ¡Tu motor tiene problemas! ¡Oh, querido! ¡Bebé Rocky ha perdido el control y no puede dirigirlo! ¡Necesitamos pedir ayuda! ¡Hola, Carl! ¡Tenemos una emergencia! ¡Bebé Rocky hizo un vuelo de prueba con un regalo para su padre! ¡Cuando de repente perdió el control y se estrelló en algún lugar de la ciudad! ¡Tenemos que encontrarlo y ver si está bien! ¿Puedes ayudarnos, Carl? ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué dices, supercamión? ¿Crees que podemos rastrear a Bebé Rocky con estos pedazos de pastel? ¡Bien pensado, detective! ¡Bien pensado, detective! ¡Eso es todo! ¡No hay más papeles! ¡Mira, supercamión! ¡Esa es la bandera que Bebé Rocky llevaba remolcando en el aire! ¿Pero dónde está? ¿Qué fue eso? ¡Bien pensado! ¡Mira, supercamión! ¡Es Bebé Rocky! ¡Bebé Rocky! ¿Cómo terminaste en esas cubetas? ¡Qué maravilla para acá! ¿Te caíste cuando chocaste con la bandera? ¡Tenemos que quitarlo de ese farol después, supercamión! ¿Lo puedes hacer? ¡Es demasiado alto, supercamión! ¡Necesitamos ayuda! ¡Necesitamos algo que pueda subir y desenredar la pancarta! ¡¿Qué gadget vas a elegir, supercamión?! ¡Sí! ¡Muy bien, supercamión! ¡Es el camino equivocado, supercamión! ¡Vamos, supertruck! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Sí! ¡No te preocupes, Bebé Rocky! ¡Supercamión te ayudará a arreglar la pancarta! ¡Bueno, Rocky! ¡Súpercamión quiere mostrarte algo importante! ¡Se paciente, Rocky! ¡Valdrá la pena! ¡Ok, Rocky! ¡Da la vuelta! ¡Mira cómo vas, Bebé Rocky! ¡Esto es para ti, Rocky! ¡Hoy es el Día del Padre! ¡Debes estar muy orgulloso de tu hijo! ¡Bien hecho, supercamión! ¡Salvaste el día! ¡Me pregunto qué aventuras nos esperan en el próximo episodio! ¡Hola, Carl! ¡Veo que eres muy bueno en el juego del laberinto, ¿no? ¡Walter, no estoy tan seguro de que sea un juego limpio! ¡Carl, creo que hay algo detrás de ti! ¡Walter, has atrapado a Carl! ¡Felicitaciones! ¡Parece que alguien está pidiendo ayuda! ¡Tenemos que irnos, Carl! ¡Ups! ¡Lily atravesaba el túnel con tres bebés cuando de repente algo bloqueó la salida! ¡Era una bolita gigante que estaba siendo empujada por Billy! ¡Chau! ¡ dossiéntico! ¡Pát後, Chau! ¡Felicitaciones! ¡Chau! ¡Felicitaciones! ¡Vuelicitaciones! ¡Suscríbete! ¡No te preocupes, Lily! ¡Supercamión está aquí para ayudar! ¡Mantente firme con los bebés! ¡Supertruck! ¡Esta misión requiere un vehículo fuerte! ¡Suscríbete! ¡Martillo neumático! ¡Wow! ¡Eso se ve muy impresionante, supercamión! ¡Lily, vuelve atrás con los bebés un poco! ¡Esto los va a sacudir! ¿Qué es, Billy? ¿Has visto alguna cosa? ¿Un peligro? ¡Oh, no! ¡Supercamión! ¡Atento! ¡Eso estuvo cerca! ¿Estás bien? ¡Supercamión! ¡Parece que algo no funcionó! ¡La bola está atascada! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Quieres hacer presión con aire para empujar la bola hacia adentro? ¿Pero cómo vas a crear esa presión? ¡La ST-3000! ¡Por supuesto! ¡Supercamión! 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 ¡¿A dónde vas ahora?! ¿Al otro lado del túnel? ¿Vas a usar los superreactores para crear la presión en el túnel? ¡Oh, oh! ¡Parece que tenemos un problema! ¡Problema resuelto! ¡Supercamión! ¡La bolita gigante salió, pero ahora está rodando! ¡Rápido! ¡Tienes que ir por el otro lado! ¡Supercamión! ¡Eso estuvo tan cerca del desastre! ¡Pero salvaste la situación! ¡Bien hecho! ¡Billy, olvidé preguntarte sobre esto! ¿Para qué sirve? ¿Vas a mostrarlo ahora? ¡Ok! ¡Wow! ¡Es una canica gigante simulando la tierra! ¿No es hermosa, Lily? ¡Gracias por lo de hoy, Supercamión! ¡Ayudaste a tus amigos y a Billy a terminar este hermoso proyecto para los bebés! ¡Me pregunto qué aventura veremos en el siguiente episodio!